Iniciamos. Atención, un grupo de organizaciones sociales solicitó la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, perdón, César Litardo, para que responda por qué no se ha debatido el proyecto de ley para derrogar la tabla de consumo de droga. Luxiola Salazar desde la Plaza de San Francisco en el centro de Guayaquil con los detalles. Buenas tardes, así es, a esta hora se está llevando a cabo una audiencia pública ciudadana aquí en la Plaza de San Francisco en el centro de Guayaquil. Ellos pertenecen a un grupo de movimientos sociales de la ciudad y que están solicitando principalmente que en la Asamblea se debata un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, escuchen bien, para que se elimine la tabla de consumo de drogas, porque según ello ha servido para que los microtraficantes se disfracen de consumidores y puedan vender estupefacientes de manera libre en las calles, no solamente de Guayaquil, sino de todo el país. Esa es la segunda audiencia que se realiza. En ambas han solicitado la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, pero él no ha asistido ni ha enviado a algún representante. Según ellos, la ley les faculta para que ante esta falta de atención del presidente a su auditorio, en este caso en la Asamblea, puedan iniciar sanciones sobre la audiencia asambleísta. Escuchemos la declaración de los representantes de esta Asamblea Pública Ciudadana. No hay tercera convocatoria. El día de hoy, si él no se presenta, se lo declarará en rebeldía y se pedirá, me imagino, lo que diga la Asamblea. Entre ellos puede ser incluso la remoción del funcionario. Estamos aquí unidos, todas estas agrupaciones, porque conocemos el drama que ha ocasionado esa libertad, esa luz verde y ahora esa legalidad. Y la única forma de que el ingeniero Caicedo, César Litardo Caicedo, escuche nuestra voz es a través de asambleas públicas. Por eso estamos reunidos, para levantar nuestra voz, porque el pueblo es el mandante. Bien en vista de que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no ha estado presente en esta Asamblea Pública Ciudadana, ni ha enviado a un delegado alguno. En este momento lo que se está debatiendo es qué tipo de acciones ellos van a iniciar, es decir, van a pedir una sanción o destitución en contra del legislador. Recordemos que en esta audiencia lo que ellos están pidiendo es que se debate en la Asamblea un proyecto de ley reformatoria, el Código Orgánico Integral Penal, para que se derogue la tabla de consumo de drogas en el país y que el gobierno también fortalezca todas las acciones para poder recuperar a los jóvenes que caen en adicción de este tipo de estupefacientes. Ese es el informe, regresamos al estudio con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Luciola Salazar por el informe desde la ciudad de Guayaquil.